Bueno, chicos y chicas, como es el día del niño, hoy es 30 de abril, vamos a ver si encontramos otra hoja por aquí, para hacer algo en referencia a este día. Ah sí, mira, una hoja, después de la de Mándara, en esta hoja vamos a hacer algo acerca del día del niño. ¿Qué les parece? Algo del día del niño. Primero vamos a tomarnos un poco de chela. Respiramos. Ah, acabada. Oh yeah. Ahora hagamos el título. Feliz día del niño. Estoy seguro que puedo amar a la persona que sea ideal. say hi. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Qué lo voy a decir! Día del Mero Peñote. 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 Día del Mero Peñote.